y ahora sostienes un vídeo, parece que es el que acabé la línea y bueno pues me he grabado tanto porque hoy aquí hay gente y no me gusta grabar con gente con cangrejos que está lanzado cerquita, vale? esta es la caña de tocayo que la voy a lanzar con navajas esta también es la de tocayo ahí, aquí la de Jose que está ahí aquí está la de Jose esta tiene cangrejos no? esta con cangrejos, esta otra mía con navajas, vale? y esta la otra de Jose con un vivo, vamos a probar suerte a ver si entra hoy algo bueno, vale? así que bueno, a ver si va entrando algo, si? yo le he visto ahí el refleón que la se movió un poco si? yo le he visto que se ha movido un poquillo y bueno esta mía se me ha quedado derecha, esta tiene navajas ahí queda ahora bueno pues vamos a ver si hoy tenemos suerte sacamos algo bueno aunque os iremos informando, vale? y bueno, hasta ahora sí y sí 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 Bueno, ¿qué pasa? Chicote, Chicote, Sergio. Vamos a desayunar con hamburguesita. La salomita, ¿no se la echamos por el medio o no? Ah, no se la echa. Saluda, Sergio. Vamos a coger el rovano. ¡Madre mía! El compañero José dice que la han tocado. La caña mira que blanquita está y que recta. Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser esto, Cayo. Está recta, ¿eh? ¿Qué tenía esta, Cayo? Navajas. Navajitas. La navajita. Con un anzuelo, es verdad. Esa es la especial preparación. Vamos a ver lo que... El pelo está muy suelto, ¿eh? Vamos a ver, compañero. Nada. ¿Sensaciones? Nada. Nada. Vamos a cogerla, a ver cómo ha quedado la navaja. Vamos a ver el resultado de por qué se ha quedado la caña en banda. ¿Qué habrá pasado? Por ahí vemos... Bueno, bueno. Ya han tocado. ¿De dónde ha bajado usted? De lo que era, la verdad. Mira, mira cómo se ha quedado. Vamos a preparar una carnal y otra vez a lanzarla, ¿no? Perfecto, compañero. Vamos. ¿Sabes qué va a poner? ¿Una sardinita? ¿Una sardinita o un sardinazo? ¿Con cuánto anzuelo? Con dos. Y los del 40. Venga, ahí. Eso me gusta. Vamos a leer. Ahí, José, parece que tiene algo. Con choco es un sargo. Vamos, eh. Venga, vamos, eh. Un sargo. El sargo. El sargo. El sargo. El sargo. El sargo. ¿No? Mira, la talla, la talla. Mira. Ya lo he embuchado, eh. ¿Cómo se ha aguado ya, eh? Ya lo he embuchado. Y saltó la sangre de eso. Vamos. ¿Cuál agua es el amorzo? Mira el choco, mira el choco, señora. Ahí está el choco. Venga, buena. Ahí, ahí. Y bueno, ha pasado un buen rato y solamente el sargo. Tengo una picadita y poco más. En que vamos a ver durante la tarde. Y mira como se ha quedado la sardina, eh. Peladita, peladita, peladita. Bueno. No. 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 Bön tape. ¡Gracias!